El titular de Astronomía de la Universidad de La Oza y ahora es secretario de Matemática Aplicada en la Universidad de Murcia. Ha sido Giuseppe Colombo Filo de la Agencia Europea del Espacio y es especialista en sistemas dinámicos aplicados a mecánica celeste y astrodinámica. Ahora no se explicará de qué va esto. Tiene más de 100 publicaciones y ha dirigido 8 tesis doctorales. Y en la actualidad coordina un grupo de investigación sobre dinámica rototranslatoria y dirige una tesis sobre esta materia. Es miembro de la American Astronomical Society y de la Unión Astronómica Internacional y de la Sociedad Española de Matemática Aplicada. Y nos va a hablar de algo que tiene conexión con el CRIF de muchas maneras porque él es seguidor nuestro a la distancia y tiene sus propios intereses. Nos va a hablar de la singularidad del sistema Tierra-Luna y nos va a hablar de la búsqueda de otros planetas fuera del sistema solar, de cómo se hace, qué se ha descubierto y qué importancia tiene eso para nosotros. Saber que hay otros planetas habitables. Así que, cuando quieras. Gracias Enrique. Bueno, es un honor para mí tener la oportunidad de participar en un seminario del CRIF. El responsable próximo de que esté hoy en que me dirija a vosotros pues es efectivamente don Enrique, quien me ha sufrido en varias ocasiones en mis charlas de divulgación astronómica. Él piensa que con un enfoque interdisciplinar mi especialidad puede servir a los intereses de vuestro grupo. La mecánica celeste prácticamente quedó casi abandonada a comienzos del siglo XX pero después, sin embargo, se probó que en tres momentos decisivos con el test de la relatividad, después por el comienzo de la era espacial y finalmente, a final de siglo, con la llegada de los exoplanetas pues ha vuelto al primer plano de actualidad. O sea que no saber lo que es la astrodinámica casi me parece un poco... Habéis hecho bien en venir porque eso es muy importante. Entonces, en los minutos de mi intervención y sobre todo en el debate que espero que tengamos, así me lo dijo Enrique, pues me gustaría que tengamos oportunidad de que lo que yo pueda decir aquí pueda serviros y yo también aprenda cosas que estoy seguro saldrán de las ideas que aportéis. Antes de todas maneras, antes de empezar un minuto más, pues manifestar que acepté la invitación, sobre todo por la deuda contraída con don Mariano desde hace muchos años. Yo le conocí y le escuché en tertulias y conferencias siendo residente del Colegio Mayor Miraflores, hace ya alguna década. Desde entonces, he procurado leer, le he procurado seguir leyéndole, aunque de modo bastante asistemático. En los últimos años, todas mis charlas de divulgación pues se apoyan siempre en sus publicaciones de un modo o de otro. Por tanto, es un honor, repito, poder dirigirme yo a vosotros y desde la dinámica, pues pensando que don Mariano nos echará una mano y vuestro patrono, pues meternos un poco en esta cuestión. Entonces, sin más, preparando esta charla me encontré esta cita de Chertestone que me hizo pensar que efectivamente tenía que ver mucho con el CRIF, porque ahí, como he señalado, pues se habla de los orígenes del universo y del origen de la vida y del origen del hombre, y él dice que están envueltos en misterio. Claro, yo en esta charla os aseguro que no vamos a entrar en los misterios, más bien vamos a hablar de los planetas, que es una realidad intermedia, pudiéramos decir, que está ahí, y que, sin embargo, son unos objetos que frente a, como digo, creo a continuación, la famosa y tan repetida principio de mediocridad copernicana, pues yo pienso todo lo contrario, y es un primer elemento para un posible debate posterior, pues los planetas están ahí jugando un papel esencial, quizá un poco humilde, aunque ahora estén de moda, pero, y por eso los hemos traído aquí. Entonces, la idea es esta, que aunque lo astrodinámico quizá pasa más oculto en esta temática, yo entiendo que debe, quien quiera meterse en ella, con una mentalidad interdisciplinar, pues quizá tenga cosas sobre las que reflexionar y considerar en este problema, que por supuesto es mucho más amplio que el que yo cultivo. Yo creo que todos estáis ya al cabo de la calle de esta nueva imagen. Esta nueva imagen, pues si no está en los libros de texto, estará en breve, en los libros de texto me refiero de EGB, y de, vamos, como se llame ahora, de la básica, más básica, y de la elemental, ¿no? Es decir, ahora mismo no se puede mirar al cielo sin pensar que prácticamente todas las estrellas tienen sistemas planetarios. Más bien el problema en breve va a ser al revés. ¿Hay alguna estrella que no tenga planetas? Busquémosla. O sea que el paradigma ha cambiado completamente. Por tanto, el tema de los sistemas planetarios, que es tema profesional para mucha gente, pero yo entiendo que es a su vez un tema cultural de extraordinario interés. Y quizá desde ese punto de vista, pues traerlo al CRIF me parecía un tema, no lo digo obligado, porque es el único en el que yo podía aportaros cosas, pero me parecía que podía tener interés para vosotros. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues lo que pasa en la realidad y en la actualidad es que se mezclan varios paradigmas a la vez, porque sigue siendo operativo y muy operativo el sistema geocéntrico, lógicamente. Como estamos en el sistema Tierra-Luna, del que luego he puesto ahí de pegote, como se puede ver, pero intentando desde el principio que no nos olvidemos. Pero evidentemente, pues la revolución científica aporta la visión heliocéntrica, como la situación que debemos de tener presente, que se culmina en el propio siglo XVII, como ahora veremos con esa visión newtoniana. El siglo XX aporta e incorpora ese nuevo paradigma que es la visión de la relatividad, la visión heliociniana. Y el siglo XXI, que es en el que nos estamos jugando, pues es todo lo anterior en realidad, junto con esa incorporación de la vida en ese marco global. Y en ello estamos, y por tanto, pues de nuevo, en este seminario yo quiero simplemente poner esas ideas juntas y que tratemos de ello. Preparando estas sesiones, indudablemente, pues a mí me ha venido a las manos, porque lo tengo cerca y lo trabajo, pues el libro de don Mariano. Bueno, y qué duda cabe que ahí está uno de los oráculos que está operando en el subconsciente o en el muy presente de todos los que estamos aquí, si habéis manejado el libro, y si no lo sugiero como bibliografía para alguien que quizá venga de más lejos en estos temas, Carl Sagan, pues efectivamente es uno de los capítulos que ahí se tratan. Porque hablar de los nuevos sistemas planetarios, indudablemente, es meternos con la temática de los nuevos mundos, y por nuevos mundos, pues nuevos sistemas habitables, con vida inteligente. Todo el mundo inmediatamente no puede evitar pensar en eso. Y de eso, pues ya han pensado varias generaciones, y toda nuestra cultura, desde la televisión y el cine, pues desde muy temprana edad, todo el mundo es sometido a todos esos seres que están por ahí, que lejanos o cercanos, que están sobre nosotros y que influyen en nuestra vida, y eso, pues un tema importante. Sin embargo, ya quería aprovechar, ahora en este momento, porque creo que luego más tarde volveré, si no he quitado esa transparencia, a volver sobre este tema. La postura de Carl Sagan de que la vida inteligente está bastante extendida, tal como se recoge en ese capítulo al que me refiero, y todos conocéis, pues debe ser confrontada con la famosa cuestión planteada anteriormente por Enrico Fermi, que algunos llaman la paradoja de Enrico Fermi. ¿Dónde están los extraterrestres? Porque nosotros estamos aquí y aquí estamos, no vamos a ponernos nerviosos, me parece que la postura de Enrico Fermi es a la que yo me apunto de entrada, pero estoy dispuesto a hablar también del tema de Carl Sagan. Pues qué duda cabe que no va a ser abordado en esta charla, pero está ahí detrás, y quizá en la calle, es lo que realmente a la gente le interesa más. Pero nosotros vamos un poco a pasar por ella y vamos un poco a entrar. Y entonces, el sistema Tierra-Luna, ¿qué pinta en todo esto el sistema Tierra-Luna? Pues bueno, el sistema Tierra-Luna condiciona la ciencia y condiciona precisamente el volver a pensar en los exoplanetas, porque pensamos en los exoplanetas y los estudiamos desde nuestra experiencia en la Tierra. Y mira por dónde que la Luna no solo está para inspirar a los poetas, sino que la Luna ha jugado un papel y sigue jugando muy importante. Entonces, hablaremos de la Luna, que podía recibir en sí misma toda una lección desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de su papel en la historia por la periodicidad de los movimientos de los cuerpos celestes, que supone, yo entiendo, el cuenco donde se fragua la ciencia desde muy antiguo. Y luego, pues toda la matematización de todo eso, a partir del XVII, en el siglo XX, pues ver la Tierra desde la Luna supuso una revolución en los años 50, en el año 60, que ello supuso, pues eso, esa foto que recogía ahí, que está en cualquier libro puesta, y sirve ahora ya una cosa más que uno pasa, pero en su momento no dejó de chocarnos a todos, los que la pudimos ver de un día con otro. Y luego, pues por supuesto, más recientemente, la cuestión del propio origen del sistema Tierra-Luna, que se sigue habiendo teoría, aunque parece que ya se decanta una de ellas, pero no adelantemos acontecimiento, hablemos de ello un poquito más tarde. Entonces, en esta panorámica, como veis, donde los eclipsen, las órbitas, la interacción del sistema y la propia formación, pues todo eso da lugar a una serie de aspectos que, repito, están lejanos, en cierto sentido, a los exoplanetas, pero por otro lado, fecundan el estudio de los mismos y las pistas que usamos para estudiar los exoplanetas, de dónde las sacamos, qué metodología aplicamos. Por lo que estamos aprendiendo, hemos aprendido del propio sistema más cercano, Tierra-Luna, y de algunos de los planetas cercanos, lógicamente. Entonces, el índice, siguiendo algo que explica Juan Luis Lorda en uno de sus libritos de esa cosa mágica que es el número 3, pues yo, a la hora de, de cara a retener en la memoria un tema, dividir una sesión en tres apartados, pues como ya os anunciaba en el resumen, pues he dividido la sesión como en tres aspectos. A la hora de pensar en los exoplanetas, volver a como reconsiderar lo que ha sido anterior a los mismos, porque nos puede ayudar a hablar un poco de los exoplanetas en sí mismo y luego volver al tema nuestro, que es el tema más cercano, que es el propio de la vida allí, y de entrada el propio sistema solar, donde de momento ya podemos avanzar que todavía vida no se ha encontrado fuera de la Tierra, aunque se busca intensamente, como bien sabéis. Yo, esta mañana, en previsión, no sé si os habéis levantado antes del amanecer y habéis mirado el cielo, pero ese era el cielo como debía aparecer en Navarra sin nubes, como había nubes, pues realmente, pero este es el cielo de la historia de la humanidad, es decir, de la historia de la humanidad, donde lo que hay que pretender, diríamos, es que no se nos quite, o sea, que se mantenga, yo quisiera que en esta charla el objetivo no de dar muchos datos, sino de vertebrar, en cierto sentido, una unidad entre ese mirar al cielo y esos nuevos datos permanentes que continuamente recibimos todos los días. Se puede decir esto de un modo más precisión, con más, un librito que leo estos días de Aillon, de José Ramón, pues dice él, desde su inicio, la reflexión filosófica ha llegado a Dios por dos caminos, la argumentación cosmológica y la argumentación moral. ambas se recogen en el epitafio de la tumba de Kant, que dice así, dos cosas en el mundo me llenan de admiración, el cielo estrellado fuera de mí y el orden moral dentro de mí. Entonces, yo pretendo en parte eso, o sea, que la nueva tecnología nos ayude a mirar al cielo aún con más admiración de lo que el bueno de Kant, pues el gran Kant decía, es decir, que yo no creo que haya alguno que quedarse bloqueado, sino al revés, sentir que todo esto puede contribuir más a nuestro propio mirar al cielo con más precisión. Pero, ¿cómo se miraba al cielo en el mundo antiguo y qué se sacaba de esa observación? Pues quizá nos puede costar mucho trabajo, en realidad, porque no estamos acostumbrados, pero si uno piensa un poquito, a lo mejor si uno ha ido a un planetario y le han explicado, etc., pues efectivamente el tema de las conjunciones es quizá la cuestión más sencilla y más importante y más básica para entender mucho de cómo era el cielo del hombre antiguo. Las conjunciones aparecían como un fenómeno extraordinario respecto a una noche cualquiera. Y es que al anochecer o al amanecer uno se podía encontrar con que el sol puesto daba pie a que solo unos puntitos aparecían en el cielo luminoso y nada más. Puntitos que se movían o que luego no estaban en otros anocheceres o en otros amaneceres. Eso, al hombre en el mundo antiguo, pues yo no he hecho arqueoastronomía, pero creo que coincidiré con todos en que debía de atraerle y de interesarle. Si estaba además la luna, pues todavía era un espectáculo mayor porque incluso podía eclipsar alguno de esos planetas, lo cual suponía otra cosa añadida. En ese mismo cielo, sin embargo, si uno perseveraba en él y se metía en la noche, pues ya las cosas no eran tan así porque con la noche llegaban las miles de estrellas y por tanto una cosa ciertamente admirable, pero a la vez como inabarcable, diríamos. Pero de nuevo, si se perseveraba observando, pues se veía que los objetos que habían estado antes moviéndose ahí seguían moviéndose. Y es el famoso baile de la danza de las estrellas errantes o planetas que estaba previsto para, yo pienso, para ayudar al ser humano en algún plan concebido pues que no fueran cientos porque, claro, cientos hubiese sido tremendo, pero serán poquitos y entonces eso facilitó las cosas. Todos conocemos a estas alturas efectivamente cómo es la cuestión del movimiento, la explicación de ese movimiento retrógrado que tenían los planetas y que era no más que el hecho de que se estaban siendo observados desde un sistema móvil que es la Tierra en su propia órbita. Eso que ahora lo contamos y se proyecta aquí en diez segundos en una pequeña peliculilla, pues de nuevo fue el gran tema del mundo antiguo, uno de los temas cómo eso podía ser explicado y no se atrancó porque se hizo una matemática para ello, se hizo la teoría de los epiciclos, ni más ni menos, que en el siglo XIX los matemáticos han encontrado que tiene que ver con las series de Fourier. Bien, eso es un tema que no vamos a entrar aquí pero que es ciertamente maravilloso en determinado sentido. Hay otra conjunción mucho más atractiva para mí y para muchos de vosotros probablemente que es la que todos los años meditamos con respecto a a los magos y la estrella de Belén. Como sabéis, porque lo ha explicado con gran encanto y detalle el tercer volumen de Benedicto XVI en la infancia de Jesús, pues ahí se explica lo de la estrella bastante bien. es una conjunción hasta donde se sabe en la actualidad con estudios muy serios, pues de la... es una conjunción de Júpiter en un... es una estrella en Oriente, por tanto, al amanecer. Por tanto, antes de salir el Sol, el cielo, lo ocupaba Júpiter, pero lo ocupaba Júpiter escoltado por los demás planetas. Parece ser que fue una de las grandes conjunciones en la historia de la humanidad que ha dado crónica de ella. que eso lo recoge este libro de Molnar del año 2000 y es un encanto, tiene una cantidad de detalles muy interesantes, explicando además el contexto astrológico en el que todo eso tiene lugar, no en el contexto científico moderno que nosotros nos movemos. Pero esta es la situación, aquí está recogida, en ese amanecer donde el Sol está a punto de aparecer, pues ahí tenéis que ahí está Júpiter, pero estaba también Saturno y estaba Marte, estaba en la constelación de Aries y eso ha sido uno de los temas que también ha llevado después a interesar a los astrónomos, a estudiarlo con más detalle y a coger el texto de San Mateo palabra por palabra, donde dice he aquí que la estrella errante iba delante de ello para hasta pararse sobre el sitio. Eso tiene que ver con los movimientos retrógrados de los que hemos hablado anteriormente. Entonces ahí un encaje muy notable del movimiento de Júpiter en esos meses, en el cielo, etcétera. No voy a entretenerme más, pero si alguien tiene interés le puedo dar alguna información complementaria para su placer. Bien, entrando a otro tema que es esencial en ese entender los sistemas planetarios, para el que los... Ahora hay una diferencia, o sea, estamos hablando de nuestra clásica visión planetaria desde dentro del sistema. Cuando hablamos ahora de los exoplanetas es que están fuera de nosotros. Entonces, en realidad hay gente que está señalando que quizá el propio nombre no es muy bueno, habría que llamarle sistemas orbitantes, porque ahora tenemos muy entendido lo que hacen esos cuerpos, pero la palabra planeta precisamente quería recoger el hecho de la no comprensibilidad de cómo estaba aquello moviéndose y qué tenía que ver en su moverse en el cielo y dónde estaba ahí el sol en relación con ello, etcétera. Bien, lo que fue un gran avance para, y sigue siendo usado, aunque es muy antiguo, no voy a dar ahora una lección de astronomía matemática, pero el tema de los movimientos de la Tierra fue básico para poderse acercar de un modo científico al cielo y está el movimiento de la traslación de la Tierra o de la subórbita en torno al Sol que describe una curva fundamental que se llama la eclíptica, la rotación de la Tierra y luego lo que se ya ha llamado la esfera celeste. La esfera celeste es una abstracción matemática donde todos posicionamos todo lo que vemos y todavía eso sirve para dar coordenadas. Si no se dan coordenadas a los cuerpos que se observan no se sabe de qué cuerpo se está hablando. Eso es un tema tan antiguo como que desde muy antiguo se llegó a ello. ¿Cómo esas culturas antiguas acuñaron la manera de mirar al cielo de un modo más sencillo? Pues inventando el Zodíaco que era una manera fácil de poder recordar por dónde estaban esas zonas fundamentales del cielo en torno al cual se movían los planetas como todos sabemos. Y aquí viene la lista de terminología que se acuñó desde entonces y que paso de ella porque no necesitamos para nada el verga simplemente el señalaros eso que esos movimientos que sabemos que no se entendían pero sin embargo lo que hacían era describirse en el cielo y para saber por dónde iba a salir el sol por dónde iba a ponerse y en función de ello y asombrosamente para aquellas personas por dónde se movían los planetas ocurría que también se movían por esa franja del cielo. Claro, todo eso ahora lo contamos pero a mí me parece oportuno en este contexto de los sistemas planetarios volver a reconsiderar este asunto. Es más, yo creo que vosotros lo tenéis muy fácil porque el logo del CRIF invita permanentemente a sumergirse en esa realidad. El logo del CRIF pues tiene ahí el firmamento pero hay un individuo que está ahí haciendo el reto de ir más allá. Siempre que lo miro pienso en dos cosas y luego a lo mejor vosotros me diréis que vosotros que lo pensáis más veces qué punta le sacáis a ese logo pero ¿qué hay detrás del firmamento? Ahí estamos todos ahí está el cielo están las galaxias o está Dios o está lo que estamos viendo es que hay muchos planetas detrás de lo que habíamos pensado. Yo a veces lo que me plantean es qué estaría pensando ese individuo mirando así qué esperaría buscar o encontrar. Bien, en cualquier caso lo tenéis fácil pienso yo este tema del cielo. Pues lo que está claro y también me parecía necesario mencionar brevemente es que el tema del sistema Tierra-Luna que a lo largo de la charla como en vez de dedicarle un pedacito de mi exposición más bien lo voy a mencionar en algunos momentos pocos pero en algunos pues es este el tema de los eclipses es quizá uno de los temas para mí más más bellos de todo lo que supone la cuestión de lo impredecible de lo que en la Tierra podía ocurrir cada día y de lo cual había grandes y tremendas experiencias y al mismo tiempo la armonía celeste pues eso se recogía en particular en el tema de los eclipses con el famoso Saros que es el periodo a partir del cual todo el mecanismo a través de los eclipses se repite que es veintitantos años ahora me creo veintitrés años o algo así no se me cruzan los números pero claro como siempre con picos por eso los astrónomos era una profesión muy estimada porque no encaja exactamente con años nada hay que meter días e incluso fracciones de día porque al cabo de los siglos todo eso producía un corrimiento de los encuentros de los momentos de los cierres de los periodos que quien no lo sabía pues se podía llevar a sorpresa bien sea como fuere la luna ha influido de entrada y desde muy antiguo en buscar en ese descubrir ese orden que había en la naturaleza para los matemáticos ha sido siempre el gran reto el primer gran reto una vez que se resuelve el problema el problema de tres cuerpos que como sabéis quien haya leído un mínimo de estos temas sigue siendo el problema matemático más humillante para los astrobinámicos porque está como tal sin resolver con exactitud diríamos con fórmulas aproximadamente hasta la precisión que se quiera pero de modo exacto no pues sin embargo ha estado siempre como un reto que ha sido muy productivo y que quizás su misión es esa no resolverse nunca pero tenernos siempre espoleados a que a través de él saquemos más y más cosas sea como fuere pues ahí está el sistema el tema de los tres cuerpos todos tenemos muy claro que el momento crucial ocurre en el siglo XVII cuando en una en este caso conjunción de personajes XVI y XVII pues nos encontramos con que Copérnico Tico Brahe Kepler y Galileo cada uno con su aporte una cuestión interdisciplinar de nuevo muy interesante siempre se atribuye a Kepler esta cuestión y a Galileo con el telescopio pero a mí me parece que hay que hacer justicia y añadir a Tico Brahe observaciones que vienen del mejor instrumento de la época y con las cuales Kepler es capaz de encontrar el movimiento de Marte 400 años después Marte sigue siendo el reto de seguir extrayendo información de otras muchas cosas casi el mito del eterno retorno aunque yo creo que no lo es porque hemos avanzado mucho no hemos vuelto al punto de partida bien como os digo a mí me parece que este momento es un momento esencial como todos sabemos por historia mínima de la ciencia que hallamos este monumento en Praga este escultor estos par de bustos de Tico Brahe y Kepler realmente recogen bien me parece a mí lo que yo quería deciros es que no es un esfuerzo separado sino es un esfuerzo colectivo y quizá el otro hecho importante que muchas publicaciones de gente pues que no participa de la fe pues no es recogida pero que a mí creo que siempre que se pueda hay que hacerlo notar al auditorio que uno tenga delante aunque sea un amigo tomando un café o dando una conferencia pues los pioneros de la ciencia han sido hombres de fe y además de una fe profunda eso es una correlación que todos aquí habéis trabajado mucho y don Mariano trabajó muchísimo etcétera pero que por dicha y por repetida no debe dejar de ser tenida presente Galileo efectivamente debió tener en su visión y en su día a día parte de las tensiones en las que vivió una visión diferente como ahora pasa con los nuevos sistemas él ya yo creo que se adelantó a lo de los nuevos sistemas planetarios cuando veía a Júpiter con su telescopio y veía que había un mini sistema planetario allí claro aquello debió ser para él con su telescopio la única persona que estaba y los que se acercaban a él eso ahora pues también se cuenta los satélites galileanos pero para él debió de ser extraordinario todos sabemos que el siglo XVII se cierra con con Newton y su ley de la gravitación explicando por qué los planetas se mueven como se mueven cuál es la ley y la fuerza que actúa detrás que se recoge en esa sencilla fórmula matemática y que sin embargo cuando se extiende a más cuerpos que es el caso de los sistemas porque la idealización de Kepler o la genialidad de Kepler no es trabajar más que con Marte y centrarse en cómo se mueve Marte respecto al Sol y con las observaciones de la época pues ver que los demás no influían para nada sin embargo lo que aporta dos generaciones después en el mismo siglo pues Newton es que todos se interaccionan con todos esa unidad esa interacción de toda la materia que es la ley de la gravitación y sin embargo cuando se quiere matematizar eso y que yo he recogido aquí en una formulilla muy clásica de cualquiera que estudia mecánica celeste que es el nombre técnico de mi disciplina pues claro aparece como un auténtico jeroglífico prácticamente porque hay ahí de todo pero vamos es sencillo hay masas de los cuerpos que intervienen los puntitos significan velocidades aceleraciones posiciones relativas y la constante de gravitación entonces claro esto desde esa época y hasta hoy se ha probado como un reto formidable la propia expresión ya sugiere que eso debe ser cuando el sumatorio este se pone en marcha y empieza a poner cuerpos ahí pues claro hasta que llegaron los ordenadores fue los los nightmares de todo el que se acercaba a este tema y Euler y Newton dejaron escrito que estudiando la luna con este nuevo esquema donde la luna estaba influida por el sol y por la tierra pues tenían dolores de cabeza porque es que no veían como poder abordar con fórmulas tan fantásticas sin embargo la realización práctica de estudiar la precisión del movimiento de la luna en ese contexto pues está claro que no se tiró la toalla sin embargo entonces entró en buscar soluciones particulares de ese problema inabordable como tal y entonces pues se entra a lo que se llama el problema de los tres cuerpos que es el mismo Euler descubre que hay determinadas condiciones que se pueden tomar tales que por supuesto eran problemas con papel y lápiz nadie pensaba en aquella época que eso iba a darse en ningún sistema planetario ni en ninguna realidad pero no obstante pues como matemáticos descubren enseguida que hay unas configuraciones lo sorprendente es que dos siglos y medio después estas sean las trayectorias que se buscan para poner misiones espaciales para observar el cielo profundo eso sí que es algo también para reflexionar es una maravilla verdad y las posiciones lagrangianas del sistema y las eulerianas porque hay que juntarlas como ahora creo que me puede dar tiempo de contaros pues brevemente pues están ahí dos siglos y medio previstas claro los matemáticos pues también buscan otras soluciones y esta es otra solución que precisamente ha sido encontrada a finales del siglo XX aunque parezca mentira esa es otra solución del problema de tres cuerpos hecha numéricamente y después con papel y lápiz deducir que existe esa solución eso tiene muy cautivados los matemáticos y entonces pues no solamente tres sino otros cuerpos también moviéndose en trayectorias tan peculiares como esta pues han ocupado las páginas del Now This is of the American Mathematical Society o sea que no es un juego de niño el caracterizar este tipo de soluciones pero esas no son las que en astronomía han interesado más sino que las que han interesado más son por ejemplo pues estas que os decía con motivo de la sonda nueva que está llevada una semana en órbita Gaia que va a observar millones de estrellas de nuestra galaxia pues sabéis porque esto lo habréis visto en algún reportaje de la televisión pero no me he resistido a traerlo pues que utilizando las soluciones eulerianas y las granjianas que hay que verlas como aquí esto es lo bonito de esta filmación de esta pequeña transparencia que lo otro parece estático y hay que verlo como esto dinámico todos esos cuerpos son posiciones donde pueden haber cuerpos que estarían orbitando en torno al Sol donde este sería la Tierra entonces están coorbitando con la Tierra digamos con la misma velocidad por tanto mantienen las distancias relativas entre ellos esas son las soluciones las granjianas eulerianas pero claro ¿dónde va a estar la sonda? pues la sonda va a estar por aquí pero como aquí esto ya no se puede ver bien pues hacemos un zoom que es este punto L2 y entonces ¿qué hace ese punto? pues claro ese punto ya cuando uno estudia estas cosas aprende que eso es inestable no se puede dejar una sonda exactamente en L2 sino que como además atraen otros cuerpos como es el propio la propia Luna y otros planetas como Júpiter pues esa sonda va a estar ahí 5 años observando el cielo en esa configuración que es dijéramos aquí en esta zona entonces siempre va a estar detrás del Sol digo detrás al otro lado de la Tierra con respecto al Sol y como veis pues estas son las cosas que los mecánicos celestes nos entretenemos que son muy curiosas y ahora yo vuelvo a mi charla esto era un poco entonces volvemos si quiere volver exactamente entonces el siguiente quizá y hacemos si es que quiere esto volver ¿cómo no vuelve? perdonadme que parece que le he dejado bloqueada la máquina algo ha pasado aquí ah no tengo aquí una es decir desde que los ordenadores pues todos lo sabemos en todos los campos pues están los usamos a nuestro servicio pues han conseguido cosas inimaginables en particular en la mecánica celeste es conocidísimo si yo entro por ejemplo entre los varios que se pueden disponer pues entra uno en la Universidad de Colorado para está libre está en las redes simplemente lo que yo acabo de hacer conectarse con es el FET Colorado Edu pues ahí tiene uno un simulador de órbitas que para nivel a nivel de actividad pedagógica con los alumnos etcétera se encuentra uno ya dispuesto un integrador permíteme que haga esto un poquito más pequeño porque si no no se va a ver bien una manera de simular precisamente la ley de la gravitación y poder un poco entender las cosas voy no me resisto a enseñaros un par o tres de simulaciones para que nos demos cuenta cómo la gravedad pues está ahí continuamente haciendo de las suyas este es un sistema que es el Sol un planeta y una Luna que sería la nuestra aunque por tamaño del integrador no puedo entrar a explicar exactamente cómo es este software pero para lo que nos interesa pues sí que quiero ilustraros un par de cosas efectivamente la Tierra va a hacer su trayectoria la Luna la pensamos siempre en torno a la Tierra pero la Luna está haciendo ese movimiento un poco más complejo que el que a veces nos imaginamos ese es el movimiento real de la Luna cuando hemos congelado el movimiento del Sol porque el Sol se está moviendo evidentemente en la galaxia y por tanto esto hay que verlo en 3D esto está plano entonces esto hay que verlo en tres dimensiones y además el Sol moviéndose muy rápido en la galaxia lo cual da una imagen bastante mareante entonces la fuente de las órbitas que todo el mundo tiene asimiladas con elipses es otra cosa que hay que dinamitar en cierto sentido en la cabeza de uno cuando uno quiere entrar en estos temas un poquito más a admirarse de la armonía de la dinámica de los cuerpos celestes bien esto no me entretengo más pero os quería hacer notar hasta qué extremo es delicado el sistema que si uno entra en esta o lo que se llaman las posiciones iniciales que uno pone en un integrador para producir esto hay un integrador numérico que va generando las soluciones y está añadiendo el interface gráfico para estarlo visualizando entonces si yo por ejemplo varío las masas que tienen los tres cuerpos el amarillo tiene masa 200 el intermedio tiene masa 10 y el último tiene masa de una milésima pues claro por ejemplo pongo aquí 5 porque me estuve el otro día entreteniendo un poco jugando y digo vamos a cambiar pongo aquí 5 y digo ¿qué pasará? bueno pues ¿qué pasará? pues ahora veréis lo que pasa quiero decir que cada problema es diferente por eso cuando ahora hablamos de los nuevos sistemas planetarios una cuestión que no cuentan los periódicos me estoy adelantando es la estabilidad de esos sistemas planetarios que hemos visto en la transparencia número 2 claro ¿cómo de estables son cada uno de esos sistemas? bueno habrá que ver fijaros lo que ha pasado porque varía un poco la masa de uno de ellos que estaba de planeta de satélite pero se ha convertido en un asteroide diríamos y no es una elipse porque está perturbado por el que va afuera pero fijaros lo que ocurre bueno entonces como podéis ver esto de esto de la dinámica de las trayectorias de las órbitas de los sistemas planetarios es una cosa que en su larga historia ha pasado por muy diversos momentos lo que vayamos a ver en la larga historia que ahora ha comenzado de los exoplanetas es un largo proceso donde lo que ocurre es que en general esto que yo lo pongo aquí dura 5 segundos el simularlo pues durará centenas de años miles de años y claro llegar a a tener una película realista de cómo es toda esa interacción pues ya se ve que en la escala de los humanos estamos un poco quizá forzados a quererlo ver en otro lugar después porque aquí parece que andamos con dificultades a ver si ahora esto es bien habiendo hecho esta simulación quiero pasar brevemente aunque ya no sé si voy muy avanzado de tiempo ¿cuánto tiempo me queda don Enrique? ah muy bien entonces podemos avanzar entonces yo quería ahora ya sumergiros después de este paseo por el sistema solar en sus diversas ¿por qué no me avanza esto? perdonarme que no sé a qué se debe voy a hacer una cosa salirme y voy a esto es entonces estamos aquí voy a cerrar esto porque quizá lo hemos forzado en exceso y entonces yo estoy efectivamente aquí esta es entramos aquí vale entonces ¿aquí qué tenemos? pues esta es una ventana entrando ya directamente al tema de los exoplanetas que como su propio nombre indica pues es Extrasolar Planet Enciclopedia tiene un poco de huele a francés ¿no? o sea que no se puede quitar de encima esta cuestión y está bien ¿no? porque ahora mismo ya después de 25 años la cuestión de los planetas pues no es ya algunos planetas sino que hay bastantes planetas entonces hay que aportar hay que hacer varias cosas catalogar y es tantas cosas ¿no? y entonces lo de la enciclopedia entra de modo natural sin embargo se pueden tener varias perspectivas de lo mismo una es precisamente esta que os digo si uno entra en ella perdón me parece que he hecho algo que no quería hacer pero a ver si consigo ah es que no sé por qué eso es hay varios modos de aproximarse al tema de los exoplanetas si uno entra con mentalidad diríamos yankee pues lo que uno se encuentra es esta página que hay a disposición de todo el que entre en internet y que es el Planet Quest Planet Quest da una contabilidad diaria de los nuevos exoplanetas que van apareciendo y aquí tenéis el contador en este momento llevamos 1022 confirmados o sea que yo avanzaba el otro día en mi resumen que eran más de mil y efectivamente no sé si me me lancé porque todavía no ya habíamos llegado 900 y dije no hombre habrá los mil cuando yo vaya a hablar allí y efectivamente no me ha defraudado esta cuestión entonces esta es una página que da ese tono de lo inmediato está pensada pues para los medios probablemente para mantener el todo el mundo informado diariamente como os digo me he vuelto a pasar perdonad no estoy estoy bien si yo quiero ser más en la línea de lo de lo profesional de buscar esa información que es pues eso en vivo que está pasando pues claro tengo que entrar a paginar donde me voy a encontrar por ejemplo la bibliografía que se va produciendo sobre los exoplanetas en los diversos grupos de investigación que están funcionando si entramos en esta página pues fijaros hoy 21 de enero pues aquí tenemos colgado los papeles últimos que acaban de aparecer y en la temática que a mí me interesa pues estaba antes una cosa pero veo que a lo largo de las horas han vuelto a añadir más porque había una cosa más de dinámica pero bueno da lo mismo todos son estos del 16 del 20 había una relatividad elementary composition explicit evolution relation for orbital elements centricity todo esto es pura astrodinámica aplicada a exoplanetas tiene un campo donde las personas de mi especialidad que han trabajado en el sistema solar durante pues eso de cada generaciones pues ahora tienen un campo extraordinario de aplicación que es a los datos que se reciben de los nuevos sistemas planetarios tratarlos desde el punto de vista astrodinámico y bueno y es un campo que indudablemente pues está ahí produciendo sus resultados pero aún tenemos otro campo más una tercera ventana que a mí me gusta pues mirar de vez en cuando una son las publicaciones las investigaciones otra es el día a día y otra es la diríamos la gente que vive metida en este en este mundillo que es el tema de la astrobiología ahora mismo todo lo que producen los exoplanetas es una intensísima actividad inter o sea interdisciplinar de todas las ciencias naturales desde los geólogos biólogos dinámicos etcétera entonces pues si uno entra por ejemplo en esta página de la NASA pues entonces alguno aquí se encuentra con cantidad de noticias y con cantidad de cosas donde hay becas relaciones en fin cantidad de cosas que te hacen ver a los personajes a los que están haciendo no a los papeles archivados en una enciclopedia sino a la vida que está teniendo lugar y que me parece que quien quiera que quisiera un poco reflexionar o entrar en estas cuestiones debe buscar con qué ángulo va a entrar en ello simplemente por daros unos datos creo que estamos a punto de celebrar el 25 el 25 aniversario de la de los aquí estoy teniendo un problema que no vuelve porque no vuelve a esto estamos a punto el primero que parece que se descubre aunque siempre hay como una cierta discusión entre cuál es el primero pero en torno a los años 90 1990 1989 o sea que estamos en breve se va a cerrar el 25 aniversario pues en esa primera etapa que estamos terminando de cerrar lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido una clasificación de todos los cuerpos que han ido apareciendo como podéis imaginar los primeros que se descubrieron eran de tipo como Júpiter por su masa y por quizá por su brillo y por varios motivos pues empezaron a aparecer fundamentalmente planetas de tipo jupiterino diríamos y después pues los demás entonces eso ha llevado a que en los primeros años prácticamente pues se fueron descubriendo con mucha lentitud pero después el progreso y a medida que más proyectos han sido dedicados a ese tema pues han ido creciendo con más y más en el número en la actualidad pues claro se sigue hay en uno de esos portales que os he enseñado lo que se hace es ir mostrando esas estadísticas de una manera organizada y muy inteligente además por donde se va mostrando cómo han ido creciendo ese número y sus tamaños hay que mezclar la distancia a la estrella y la masa estimada de esos planetas son dos datos básicos que se necesitan precisamente para simular sus órbitas si no se tiene la masa y la distancia entonces con diversas técnicas que no vamos a entrar ahora en discutir o en poner porque no tenemos tiempo pues eso al final lleva a que esto se tiene como una clasificación por masas y ya esto proviene de una misión en particular que es la misión Kepler en la que se pasa de un tratamiento estadístico al dinámico o sea que en 25 años una de las dificultades o una de las luchas de los esfuerzos de los retos se han ido viendo la manera de ir poniendo en orden toda esa información de la manera que permitiera pues hacer unos trabajos científicos sobre ello esta es quizá una de las más atractivas para mi pero en el fondo más importantes si queremos no solo distinguir planeta a planeta sino entenderlo como eso como sistemas planetarios entonces en esto se trabaja ahora aquí los diversos colores creo que están puestos en función de los que ya están confirmados de los que todavía están pendientes de ser confirmados o sea que ahora mismo la idea del sistema planetario está muy en evolución nosotros podemos ver esas curvas que hemos dicho esas trayectorias no no ahora para el que está metido en estos temas el proceso es más lento el proceso es más lento en particular pues la misión quizá más espectacular que sigue extrayendo de ella gran cantidad de información en la misión Kepler fue puesta en órbita por los que es un telescopio que en honor a Kepler se puso en órbita en el 2009 y que ha estado tres años observando el cielo sistemáticamente mirando a unas miles de estrellas en la constelación de Virgo eso ha significado que el telescopio ha estado en una órbita no voy a entrar ahora en detalle pero digamos permanentemente mirando a una zona del cielo y desde ahí ha tenido que observar varias veces a cada estrella para intentar por método que se llama de tránsitos descubrir si esas estrellas tenían o no planetas como digo la técnica ha sido descubrir si después de varias pasadas por la misma estrella se descubría variabilidad de la luz que se recibía de esa estrella lo cual solo se podía en principio pensar explicar por qué un planeta pasaba por delante como os digo la zona donde se ha observado dentro de la galaxia en este esquema de nuestra galaxia donde estamos fuera de ella pues es en la constelación del cisne que es esta zona de aquí y entonces estamos en ello ahora mismo eso se sigue trabajando como os decía y dentro de todos esos ya centenares mil planetas que se están confirmados los que hay que buscar son los habitables lógicamente los demás van a quedarse en el catálogo y poco interés va a tenerse de momento quizás los astrodinámicos nos va a interesar más verlos en su interacción pero como podéis imaginar los planetólogos y los astrobiólogos están ahí dedicados a lo que están en esto se está ahora en clasificar cuáles de ellos están en lo que se llama la zona habitable ahora mismo la palabra mágica en este mundillo es la zona habitable y claro el problema mismo es cómo se define la zona habitable como podéis imaginar pues tienen que tener agua y tienen que tener una estabilidad esa misma órbita de ese mismo cuerpo pues para que ahí podamos pensar que se pueda generar algo de vida eso es lo que quiere decir planeta habitable con lo cual hay que estudiar no solamente la distancia del sol sino las propias rotaciones cosa que de momento hasta donde yo sé no se ha llegado a conocer pero claro la idea de día y noche a la cual yo no he hecho referencia porque los movimientos celestes no solo son orbitales sino también son rotacionales para temas de la vida el tema de la rotación es muy importante por cierto pues claro no sé cómo de momento vamos a poder seguir el tema de la rotación pero se conseguirá yo estoy seguro de que en ese esfuerzo vamos a conocerlo vamos por tanto a ir pensando en llegar pronto a un final de esta primera parte para que luego empecemos a poder debatir como os digo se está ahora en ese afán por hacer una lista de cosas que de esas atmósferas ahora mismo el front line el tema más delicado es poder observar atmósferas de estos cuerpos que están en la zona habitable estamos tocando ya es de una sutileza la cuestión de lo que se quiere medir que uno puede dudar de cómo van a hacer eso bueno pues se piensa que se está pudiendo hacer con mucha imaginación y esa es un poco el campo ahora mismo de tarea un efecto que ha tenido paso muy rápido sobre todo el tema de los exoplanetas es por la misma clasificación de las estrellas que es un tema clásico desde las asignaturas de astrofísica pues se explica la evolución estelar y la formación de las estrellas como el cuenco donde se han formado los planetas pero como ahora buscamos los habitables pues qué estrellas son cantidad tienen planetas habitables entonces hay que añadir a la clasificación de estrellas el tema de la habitabilidad entonces ahora tiene mucha gracia porque el clásico diagrama de Herpul Russell ahora hay que verlo también como el diagrama HZ que es Habitable Zone o sea que no basta con el HR sino que ahora se verá de otra manera en breve el propio según porque ahora eso depende de qué elementos tienes si son estrellas de más estabilidad o de menos su temperatura etcétera por ejemplo esta es una noticia de hace unos días la NASA pues ha encontrado unos planetas en estos que se está clasificando que son muy ricos en carbón pero si son muy ricos en carbón pues no van a tener casi seguro agua probablemente tengan muchos diamantes pero pocas posibilidades de vida luego eso los vamos a dejar en el camino no sé si a todo el mundo le parecerá bien la propuesta pero eso de momento no parece que tengan mucho interés para el tema de la búsqueda de la vida bien aquí esto era un artículo de anteayer en este mundo dice dependencia de la zona habitable de las indeterminaciones que aún se tienen sobre los propios parámetros de las estrellas que se están observando claro esas estrellas pueden estar a 200 años luz a 80 años luz no sé hasta dónde llega pero me parece que el tope es mil y pico años luz entonces claro las propias estrellas se conocen hasta donde se conocen entonces ahí estamos en el límite del propio conocimiento de la estrella generadora de todo esto como os decía todo esto ha llevado a una nueva panorámica que es la planetología y la astrobiología a la que ya me he referido y es curioso e interesante también para un seminario como este como ya la propia Agencia Europea del Espacio tiene creado su espacio para los chavales y ahí hay una terminología nueva astronómica donde es el diccionario astronómico que uno entra aquí y se encuentra que necesitas help in your homework aquí está el diccionario toda la terminología astronómica y esto es con lo que se encuentran los chavales hoy cuando van a hacer un trabajito se puede poner además ha salido castellano en francés en inglés etcétera la NASA solo lo tiene en inglés y en castellano pero la Agencia Europea lógicamente lo tiene en los demás idiomas entonces claro pues esto es lo que se echa encima a la gente que se dedica ahora a la docencia que además me parece una cosa fantástica por otra parte pero es decir es que ahí yo me he fijado por ejemplo el otro día en estas dos palabras sobre el tema de la vida en ese diccionario y entonces sobre el tema de la vida en ese diccionario pues se dicen cosas que son interesantes porque de nuevo esto no me quiere responder ya se ve que lo estoy forzando en exceso o no está del todo bien montado no sé por qué ah entonces fijaros brevemente pero ese diccionario da no sé si lo podéis leer bien si dice pues hoy los científicos ya no están seguros dónde comenzó la vida en la tierra porque claro miran en todas direcciones y puede ser que haya vida en todos sitios entonces en el bajo de la tierra y tal etcétera uno dice las colisiones hay que evitarlas pero a lo mejor las colisiones hay que evitarlas es como algo que nos produce un poco de terror o de desastre pero a lo mejor ha sido la causa de que se salga de la vida de un lugar a otro y la gente que se dedica a los orígenes de la vida deberían estar muy abiertos al tema de las colisiones en los sistemas dinámicos por ejemplo bien pero y aquí estos chavales pues también aprenden que efectivamente puede transmitirse de un planeta a otro de la misma forma porque chocan y entonces lo rotundan bien esto es un tema como veis que está lleno de posibilidades posibilidades de muchos tipos aquí ya no hay muchas cosas que enseñar como os he dicho y con esto vamos a cerrar de verdad el tema de los nuevos sistemas planetarios que duda cabe que tiene ese marco que es en el que antes hablábamos del oráculo pero hay dos tipos de personas en torno a él los adeptos llamo yo y los disidentes aquí llamo yo adepto por ejemplo la última charla de lecture de Carl Sagan lecture que se da en la unión geofísica americana que se celebró el mes pasado en San Francisco que interesante por el nombre quiero decir tiene mucha gracia pues hablaba un el que tiene la está en el museo no sé si se ve bien en la librería del congreso este David Grinspoon pues hablaba de la del Terra Sapiens o sea ahora están con el famoso cuestión del antropoceno o algo así se llama un nuevo periodo donde el hombre ha influido en la historia de la propia Tierra con sus acciones desde el periodo industrial hasta hoy y entonces hay un giro en el propio grupo de los seguidores de Sagan no es tanto la vida en todo el universo sino que vamos a hacer los que estamos aquí para que la vida siga o no siga y de nosotros depende entonces esto de volver al sistema Tierra-Luna es que es una cosa muy seria que hay mucha gente que a la par que estamos con los nuevos sistemas planetarios están planteándose muy en serio que vamos a hacer porque esto si no dura poco sin embargo como conocéis pues hay otra otra escuela que es la que dice que bueno eso de tanta vida por ahí vida simple pues quizá haya pero vida compleja como la que hay en la Tierra eso es muy poco probable o sea no estamos solos pero estamos bastante solitarios esta es la postura que toman los defensores de la Rare Earth Hypothesis y es un libro que tiene ya 12 años pero esta gente sigue en activo y lo que sostienen es por ejemplo que yo no he dicho nada pero tengo que decirlo en 10 segundos el campo magnético es una cuestión esencial para el tema de la historia de la Tierra el campo magnético hasta que el tema es esencial que cuando se estudia el campo magnético de Venus y de Marte se descubre que por eso tienen una historia tan distinta ya que no tienen prácticamente campo magnético entonces eso es otra clave que hay que meter en el proceso de comprensión de cómo es todo el tema de la astrobiología donde eso hasta ahora quizá está como muy reciente no se había tenido en cuenta y ahora se está apoyando mucho ese tema como todos sabéis la Luna la vieja Luna pues va a ser visitada de un modo intensivo en los próximos años ya se está subiendo y se va a seguir por ejemplo este es un proyecto de poner un GPS en la Luna porque se ha estado trabajando ¿cuál es el mínimo número de satélite para en la Luna poderse mover donde no hay carreteras ni señales ni tragos de ninguna manera y ahí la posibilidad de perderse aunque sea pequeña es notable entonces ¿cómo orientarse en la Luna? pues ahí esto se está ya trabajado y se pondrán en breve un sistema en cuanto estén allá arriba de modo permanente entonces hay muchos intereses por parte de la India de Rusia de Estados Unidos por supuesto de Francia Japón entonces antes de 2020 va a estar todo el mundo allí tal como vienen las cosas o sea que bueno pues fijaros entonces la Luna lo de moda que va a estar a Júpiter que no lo hemos mencionado pero hay que acabar lo hemos mencionado en la conjunción que duda cabe de los magos pero Júpiter para esto de la Real Earth la hipótesis lo que vienen a decir es que Júpiter ha jugado un papel a lo largo de la evolución del sistema solar de protector de los planetas internos y en particular de la Tierra porque ha servido como de escudo que ha desviado muchos cuerpos y como todos sabéis si seguís un poco las noticias de los últimos 20 años hay observadas dos colisiones de cuerpos que venían desde el exterior del sistema solar y fueron chocaron con Júpiter bueno eso da una idea eso refrenda un poco su posición o su teoría bueno no quiere decir con eso nada pero es un tema que también tiene mucho interés y voy a acabar con un comentario sobre el el triunfo orum diréis bueno que pinta eso ahí pues como tengo una cosa escrita y no quiero salirme del guión pues lo leo y acabo esta parte expositiva señalando que la clave para el creyente como los magos es mirar al cielo y alabar a Dios para ello muchos en la iglesia recitamos el himno del triunfo orum de Daniel yo lo recomiendo para todos el que no lo conozca pues es fácil conseguirlo a mí aparte de las alabanzas que tienen todos sus puntos lo común en todos ellos sin embargo me impacta el modo secuencial detallado que describe todo lo creado y si vais leyendo ¿dónde está el hombre? el hombre aparece tardío en el génesis aparece tardío pero aquí la descripción que hay de las glaciaciones la descripción que hay de la reestabilización la tierra la luna está impuesta muy pronto pero es que la tierra empezó a ser un marco para la posible vida mucho después de que se formó la luna porque la luna produjo tal caos en la tierra que antes de la formación de la luna en la tierra habría lo que hubiese pero todo vino después de que se formó la luna cuando la tierra se estabilizó por tanto que aparezca en el punto número cuatro el sol y la luna la luna se formó después de la tierra que me cuentan aquí a mí me hace pensar yo los digo que cuando leo esto pues me parte de alabar a Dios pues me parece que es muy enriquecedor para mí y como tal lo transmito y hasta aquí muchas gracias por la exposición y ahora nos quedan unos 20 minutos para preguntas si alguien tiene alguna pregunta si no dejaré yo comentar una cuestión que me ha suscitado al final es puesto que la evolución ha durado unos cuantos años esos años no han sido de solo de bonanza astronómica sino que en la propia tierra han tenido lugar acontecimientos extraños que han influido directamente en la evolución de la vida entonces como por ejemplo la extinción algunas extinciones o algunos desarrollos eso se tiene en cuenta en el sistema en los estudios astronómicos del sistema tierra-luna o es bueno te refieres en particular a la colisión esta que se cuenta que tiene que ver con la extinción de los dinosaurios bueno eso es muy reciente en ese sentido de la teoría la teoría me parece ahora más aceptada sobre el sistema tierra-luna es que efectivamente choca un cuerpo de tipo Marte de tamaño que provoca no choca diríamos frontalmente sino de un modo como lateral que provoca se saca una parte proporcionalmente grande de masa de la tierra y eso lleva a que sin embargo no se separa suficientemente de la tierra como para difuminarse en el sistema solar como tal sino que pasa por un cierto periodo al final se recompone todas esas cosas ahora lo que ocurre es que se simulan y entonces no es sólo teorizar como cuando la plaza empezó a hacer sus primeros modelos de sistemas planetarios a partir de una por otra estrella etcétera que era toda una cosa genial en su concepción sino que esto ahora está apoyado por estudios de simulaciones muy elaborados y por tanto pues efectivamente en ese marco muy antiguo pues es cuando han pasado cosas como en particular esos impactos grandes que se entiende como la única explicación hasta donde yo llego eso sí hay una conexión grande con las etapas biológicas diríamos y los fenómenos dinámicos dentro del sistema solar una pregunta muy rápida es siempre me ha llamado mucha atención el trabajo que hacen los dinámicos con lo complicada que es la mecánica cuando ya metes muchos cuerpos entonces ¿podrías darnos algún dato sobre la estabilidad de los sistemas planetarios que se intubren que se descubren o sea ¿qué es lo que se espera? quiero decir o sea parece que el número por ejemplo está relacionado con la posibilidad de que sea más caótico no sé hay alguna escala de tiempo decimos ¿qué hablamos de estabilidad? ¿por cuánto tiempo? porque claro al final las cosas se destruyen imagino que se afecta la dinámica bueno no sé ¿puedes darnos algún dato? sí me lo pones es en mi campo es en mi campo ahí donde yo estoy metido y mucha gente qué duda cabe que ahí hay que tener paciencia en cierto sentido aunque ahora con los ordenadores se está por primera vez en la primera generación que puede estar haciendo dinámica prospectiva y retrospectiva y querer un poco entender esos sistemas solares desde esa perspectiva ¿no? lo que ocurre es que incluso ahora con grandes ordenadores la simulación de larguísimos periodos de tiempo cientos de millones de años etcétera bueno en ese pequeñísimo integrador que hemos usado aquí ponía con una graduación que se podía mover decía fast o slow motion o sea pues claro estaba entrando en el integrador un integrador más fino u otro más más vasto bien pues quiero decir con eso que el reto que se encuentra la astrodinámica cuando quiere entrar en esto en planetología en el sentido de evolución de sistemas planetarios es que eso sigue siendo un reto para la propia investigación en particular por ejemplo se ha descubierto entre esos catálogos que ha hecho el telescopio Kepler que hay sistemas binarios al menos o incluso de tres estrellas en torno a los cuales en este momento por las observaciones se puede pensar que tienen planetas alrededor de ese sistema binario claro eso para la mecánica celeste es nuevo porque nosotros hemos hecho como que hemos estudiado el problema de N-cuerpo como os he dicho hay como en general para modelos sin ninguna conexión astronómica pero siempre ha estado presidiendo el sistema solar con las escalas de los cuerpos pues eso el Júpiter una bilésima del Sol la Tierra 300 veces menos que Júpiter entonces un escalamiento una especie de jerarquía de cuerpos claro cuando ahora juegas con que puedan haber dos estrellas formando un par interior y entonces un tercer cuerpo aquí está uno de mis antiguos alumnos y ahora un colega mío que ha investigado sobre esos temas porque esos temas plantean unos escenarios que requieren un poco dejarte lo que sabes de lo que es el propio sistema solar que estamos tan acostumbrados y plantearte esos escenarios decía Mosser que fue uno de los grandes del siglo XX de los sistemas dinámicos un gran matemático un gran astrónomo también matemático astrónomo matemático que quizá como tal el reto eso del problema de T-cuerpo el problema de N-cuerpo en su integración no era tanto a la larga lo que más nos interesaba sino los retos que nos habían mantenido abiertos y las búsquedas de soluciones y de reflexiones etcétera que duda cabe que en este sentido todos los sistemas planetarios cada uno tiene su historia ahora hacemos un catálogo de centenares de sistemas y dicen wait a minute yo necesito más tiempo para plantearme una serie de cuestiones bueno todo eso está en el puro comienzo estos del libro que yo tengo cierta proclividad por ellos los del Rare Earth me parecen prudentes ellos no dicen que no vaya a haber vida pero ellos piden tiempo y que cualquier cosa hay que irla contrastando y mientras no encontremos alguna forma de vida en algún sitio pues montar esas novelas y esos cuentos y esa ciencia ficción pues claro eso no es ciencia eso es otra cosa entonces pues claro está buscando como sabéis que se va a ir a uno de los satélites galileanos a Europa se lleva ya 12 o 15 años haciendo proyectos de cómo hacerlo y aplazándolo por el gasto que supone para ver si bajo la corteza helada que no hay duda por todos los estudios que hay de que está así de resquebrajada por el movimiento interno y por ser una corteza helada pues ahí se piensa que si hubiera algo de vida simple entre comillas pues ahí puede encontrarse entonces si ahí eso va a ser muy eso va a espolear muchísimo pero como ahí no se encuentre nada visto lo que está pasando en Marte que no se encuentra nada aunque en cualquier momento puede encontrarse que a cierta profundidad en el suelo de Marte sí que se encuentre en formas elementales bacterianas de lo que sea pero ahora me decía un microbiólogo ahí de mi universidad estos días ahí tomando café que no se un poco que me venía esto y tal no sé cómo se me escapó esta visión de Brownlee y de Ward los que defienden la alrea era hipótesis de que vida simple hay mucha y vida compleja ya veremos y yo decía simple pero ¿qué quieres decir con simple? claro es un microbiólogo ya se puso ahí y efectivamente me hizo caer en la cuenta de que dice pero tú sabes lo que es una bacteria tú sabes lo que son las membranas y sabes lo que es la estructura interna empezó allí una emoción que me transmitió que yo empecé a decir pues si Jesús ya tendré cuidado procuraré procuraré no bueno no sé si te he contestado o sea que estamos es un campo novísimo y de mucha actividad desde un punto de vista dinámico estamos muy contentos con esta cuestión ¿y entonces es posible que la vida haya venido del espacio? bueno tal como la NASA va contando a las próximas generaciones pues nada eso es una cosa que hemos de poder tener es decir que el tema del origen de la vida se lleva dándole vuelta tanto tiempo y nadie aporta una visión ahora resulta que hay que cambiar el paradigma de cómo se piensa sobre ello y a lo mejor hay que ir a buscarlo con otra metodología y descubrir que la vida ha podido llegar de otras maneras ¿por qué no? o sea yo creo que lo que está claro es que eso que estemos celebrando estos días que se hayan descubierto mil planetas en una zona cercana a una estrella que lo hace en principio lugar para que puedan haber formas de vida si es que tiene agua porque si no hay agua pues no se ve claro y algunos elementos más de la tabla periódica etcétera pero es decir que ahora mismo esa pregunta de vuestra y de todos los que se dedican a pensar en conjunto en eso en la creación y sus momentos especiales pues que duda cabe que ahora mismo están más que nunca en el candelero y lo que a lo mejor habrá que aprender es a buscar mejor porque no basta con hacer eso una enciclopedia de todo lo que se está observando sino que lo que habrá que descubrir es modos inteligentes de saber por comparación o saber hurgando más en esos datos pues sacar consecuencias todavía se discute si la tierra el sistema tierra-luna no me he querido entretener en eso pero hay gente que sostiene que es muy relevante la luna para la propia estabilidad de la rotación de la tierra y por tanto para crear un contexto de que no puedan solamente ser en condiciones para la vida sino tiene que haber un escenario que sea estable si no cómo va a haber vida si aquello se tambalea si aquello pierde entonces claro aquí estamos hablando de cuerpos con masa yo he jugado ahí con la masa y la envoltura gaseosa y el equilibrio la cantidad de agua que hay en la tierra pues a veces nos parece uno delante del mar pero claro la cantidad de agua es muy poca entonces y a su vez es tan fecunda entonces en qué sentido la relación agua tierra y cómo el contexto y dónde está en qué zona bueno hay cantidad pero hay que buscar o sea que Pirea pueda venir de otros sitios pues ¿por qué no? yo no tengo una postura ahí o sea la singularidad a lo mejor tú no has querido emplear esa palabra que antes sí que ha podido salir hay gente que sostiene que la tierra es muy singular por no decir única bueno yo no voy a quitarle a la persona que piense así razonadamente supongo pues su punto de vista incluso estoy dispuesto a escucharla y a pensar en ella